Buenas, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Juan, ¿cómo te ha ido? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, todos estamos enterados, ¿cierto? ¿De qué se trata? De acuerdo, es la prótesis que ya Manuel ha visto. Son ustedes los primeros que interactúan con Juan y Juan con la prótesis. Entonces es fundamental, ¿de acuerdo? La participación de todos dentro del proceso de adaptación a la prótesis. Una adaptación tanto física, ¿cierto? Como psicológica, ¿de acuerdo? Por eso es fundamental que ustedes hagan parte del proceso de entrega y todo el proceso de rehabilitación. Sí. Entonces, ¿estás preparado? ¿Estás emocionado? Vamos a llamar a los muchachos del proyecto, los ingenieros biomédicos que nos acompañan en todo el proceso de elaboración, de construcción de la prótesis. Sí. ¿De acuerdo? Y a ellos también les podemos hacer cualquier pregunta que suja. Creo que te va a gustar, Diego. Y creo que a tu familia también le va a gustar. Así que... Abro. Abro. Uy, qué cosa. Qué miedo. Es importante que todos, todos en la familia, ¿cierto? Sepamos cómo se utiliza la prótesis. Es muy sencillo, muy sencillo realmente. ¿De acuerdo? Haz movimientos, perfecto. Juan escogió gris, se pueden escoger otros colores, de hecho hay otra, más bien cierto que está todavía en proceso que también se le va a hacer entrega posteriormente. Y usted ve la diferencia, pero le aseguro que Juan, ¿cierto? Siente esto como un paso muchísimo más grande. Juan, ¿te sientes qué? Como Iron Man, ¿o quién? A ver si sale. ¿Listo Juan? Sí, señor. ¿Algún comentario? Eso sí. Muy bien, adiós. Muchas gracias. ¿Usted le gusta bastante el internet? Sí, ¿por qué? ¿Va a ayudar a hacer un videotutorial cuando la domine bastante para otras personas en el futuro? Claro, y también algunas mejoras mejor, a ver qué idea se me ocurre. Ahora sí. Si todo está mierda, no puedo recomendar. Paltado. Sí. Sí, lo importante es que la disfrutes, cualquier cosa que necesite, hay un montón de ingenieros. Gracias.